Tal como lo conversábamos hace unos minutos con Daniela Esparza, los secretarios generales del PPD, del Partido Radical y del Partido Comunista se reunieron para avanzar en el pacto con miras hacia las municipales del 2016. Daniela Esparza tiene más información sobre ese encuentro. Daniela. Muy buenas tardes, Cintia. Hasta la sede del Partido Radical aquí en el barrio París y Londres llegaron sus pares del Partido Comunista y también del PPD. Esto con caras de mira a las municipales de 2016, donde ellos ya confirman que van a ir en una lista única para los concejales. En relación a los otros partidos de la nueva mayoría, ellos señalan que se va a repetir el eje histórico entre el Partido Socialista y la democracia cristiana. Pero un punto que todavía no se resuelve es qué va a pasar con los partidos más pequeños, al interior del oficialismo, en relación al MAS y también la izquierda ciudadana. Ese es uno de los puntos que aún no está definido. Acá esta alianza entre el PPD, el Partido Comunista y el MAS se barajan distintas opciones, como por ejemplo el hecho de que el MAS y la izquierda ciudadana se unan uno y uno a cada una de las listas que ya están más o menos formadas, que son el PS y la ADC, y por el otro lado el PPD, el Partido Comunista y el Partido Radical. Y la otra opción es que hay una tercera lista entre la izquierda ciudadana y el MAS. Sin embargo, el presidente del partido del MAS, Alejandro Navarro, el senador, señalaba que él no descartaba ir en una lista con partidos, colectividades y movimientos fuera de la nueva mayoría, entre ellos el PRO. Es algo que no descarta el MAS, sin embargo, acá en esta lista única que propone el Partido por la Democracia, el Partido Comunista y el Partido Radical, descartan tajantemente que el MAS se pueda unir al PRO para la lista de concejales de las elecciones municipales de 2016, ya que aseguran que el PRO está fuera de la nueva mayoría y es por eso que el partido del senador Alejandro Navarro no se podría unir a esta colectividad a menos que se salga de la nueva mayoría. Escuchemos las palabras del secretario general del Partido por la Democracia, Oscar Santelices. Nuestro marco es la nueva mayoría. Vamos a resolver nuestros temas de alcalde, donde vamos a ir siempre hechas uno al calor y al interior de la nueva mayoría. Entonces, yo le restaría dramatismo. El PRO no es parte de la nueva mayoría. Entonces, eso te lo obliga a que se tiene que salir de la mayoría. Lo que nosotros hemos dicho, que es distinto a todos los de la nueva mayoría, es que en el caso del PRO o Revolución Democrática y otros que no son de derecha, que no están en nuestro pacto, podemos trabajar el caso a caso, ver qué comuna se trata y hacer un pacto por último por omisión. El secretario general del Partido Radical, Osvaldo Correa, fue el que dismitificó que hubiesen quiebres al interior de la nueva mayoría de cara a las elecciones municipales. Él señala que se conversó con el Partido Socialista en relación a estas alianzas electorales que no se enteraron por la prensa, como señaló el secretario general Pablo Veloso. Él dijo hace algunos días de que el Partido Socialista no había recibido información oficial acerca de esta alianza entre estas tres colectividades. Sin embargo, el secretario general del Partido Radical descartó esta información, señaló de que se había conversado con todos los partidos al interior de la nueva mayoría y que era prácticamente un hecho que el Partido Socialista ya tenía su alianza confirmada con la democracia cristiana. Escuchemos las palabras del secretario general del Partido Radical. Nos importa de sobremanera que las decisiones no se dilaten, toda vez que lo que se requiere hoy día es que nuestra gente tenga la seguridad, la certeza de poder ya iniciar una campaña de cara a las próximas elecciones y prontamente ponernos a trabajar en esa línea. Aquí hay una señal de unidad, hay una señal de preocupación en torno a la nueva mayoría, pero por sobre todo hay un ánimo y hay una voluntad de que la nueva mayoría y cada uno de los partidos que la integran logre superar con creces a la derecha en las próximas elecciones municipales. El PPD, el Partido Comunista y el Partido Radical señalan que el único objetivo de esta alianza es fortalecer a la nueva mayoría y ganar las elecciones municipales que ellos se reunieron con ese objetivo y que no podían seguir esperando al resto de las colectividades al interior del oficialismo ya que los plazos se acortaban y tenían que tomar una decisión para las listas de concejales. Sin embargo, las reuniones continúan y una de las más oficiales que viene en los próximos días es la que se va a dar este día lunes entre los presidentes de todos los partidos de la nueva mayoría. Ahí se definiría finalmente qué va a pasar con la izquierda ciudadana y el más a qué listas se van a sumar de las que habrían al interior de la nueva mayoría y se va a informar entonces de forma oficial también que iría el Partido Socialista con la democracia cristiana. Escuchemos las palabras del representante de la Comisión Política del Partido Comunista, Juan Andrés Lagos. El lunes hay una reunión de presidentas, presidentes, secretarios generales, equipos de trabajo de la nueva mayoría. Probablemente es un deseo, no es una presión ni una definición previa, es un deseo. Nosotros creemos que es bueno que en la reunión del lunes pudiéramos avanzar y decantar estos procesos, pero en el contexto de fortalecer nueva mayoría, en el contexto de buscar los caminos que, de acuerdo a la ley, de acuerdo al fortalecimiento de un proceso electoral programático, permiten que efectivamente una lista como esta en concejales, que además, ojo, no es nueva, se ha producido antes, no es algo que estemos haciendo fuera del marco de lo que es la historicidad reciente de los procesos electorales como concertación en omisión con otros partidos, ahora nueva mayoría, y por lo tanto lo vemos como un aporte. Una reunión que ya tiene fecha, hora y lugar definido sería en el ex Congreso, a las 12.30 horas de este lunes, donde llegarían los timoneles de la nueva mayoría y a definir finalmente cómo van a ser las listas al interior del oficialismo de cara a la elección de concejales para 2016. Quedan todavía algunos puntos abiertos, es qué va a pasar con la izquierda ciudadana y el MAS, y que se confirme el eje histórico entre el Partido Socialista y la democracia cristiana. Muchas gracias, Daniela. Bueno, ahí un día trascendental este día lunes, porque se van a hacer las definiciones donde cuesta creer además que no hayan diferencias cuando los mismos integrantes de estas diferencias han dicho que públicamente se han informado sobre los pactos que en este caso se hicieron y que obligan de alguna manera al PS y al ADC a formar el eje histórico que han hecho durante casi todas las elecciones. Daniela, así que muchas gracias.